Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy comenzamos una serie de vídeos dedicados al Limitado de Caldein, la nueva colección de Magic, que lleva con nosotros solamente unos poquitos días. Limitado ya sabéis que es uno de los formatos más populares de Magic. Si no lo conocéis os explico rápidamente en qué consiste. El formato Limitado no se juega con un mazo que llevas tú, digamos, que has construido tú a tu gusto, sino que se construye el mazo in situ, es decir, con los sobres que te den en el evento. Muy resumido, eso es el formato Limitado. Más concretamente esta serie de vídeos la voy a dedicar a formato Draft. Dentro de Limitado hay dos formatos, Sellado y Draft. En el Sellado te dan 6 sobres, abres los 6 sobres y con lo que te salga tienes que montar un mazo con mínimo de 40 cartas. Bien, esta guía también va a servir para Sellado porque voy a hablar básicamente en el vídeo de hoy de la calidad de las cartas. El Draft es un pelín más complejo. En lugar de 6, solo te dan 3 sobres. Te sientas en una mesa con otras 7 personas, ¿vale? Os sentáis 8 personas a la mesa. Y cada uno de vosotros con 3 sobres. Abrís todos el primer sobre y de las 15 cartas que contiene el sobre, porque los sobres de Draft son sobres de 15 cartas, elegís la carta que más os guste y os la quedáis. Y pasáis el resto de cartas al jugador de la derecha. Y eso lo hace todo el mundo. Y cada vez se va eligiendo una carta de las que queden de ese sobre hasta que se acabe el primer sobre. Perfecto. Así habrás juntado 15 cartas. Y cada uno habrá drafteado, habrá elegido las cartas que ha deseado de las que ha ido viendo, ¿no? Segundo sobre. Abrimos el segundo sobre, picamos la carta que nos guste de entre esas 15 cartas que abrimos y pasamos el sobre a la izquierda. Y así se hace sucesivamente hasta que se agote el segundo sobre. Y luego, por último, tercer sobre. Se vuelve a hacer lo mismo, se abre el tercer sobre, se pica una carta, se pasa el sobre a la derecha y se va repitiendo el proceso hasta que los 8 jugadores sentados a la mesa acaban con un total de 45 cartas. 15 cartas por cada uno de los 3 sobres que han abierto, ¿no? Al final de esas 45 cartas, con esas 45 cartas tienes que montarte un mazo como mínimo de 40 cartas. Las tierras básicas te las dan. Una cosa muy importante en Caldain, las tierras básicas, las tierras básicas nevadas, no te las da el juego, no te las dan automáticamente. Las cartas básicas normales, las tierras básicas normales, sí. Te pueden dar todas las islas, llanuras, bosques, montañas, pantanos que necesites. Pero no nevados. Los nevados tienes que utilizar los que te hayan salido en los sobres. Así que es muy importante tener en cuenta que hay que seleccionar las tierras básicas nevadas en esa secuencia de 45 picks que hacemos a la hora de abrir los 3 sobres. Y bueno, una vez hecha la introducción de lo que es draft, sé que la mayor parte de la gente lo sabe, vamos a hablar en este vídeo, como digo, de las cartas que considero más importantes para el limitado. ¿Vale? En el limitado las cartas más importantes son las comunes y las infrecuentes. ¿Por qué? Porque son las que más salen. O sea, es decir, los mazos van a contener en su mayoría cartas comunes y cartas infrecuentes, también llamadas poco comunes. ¿Raras y míticas? Obviamente las raras y las míticas van a ser muy escasas en vuestros mazos. Y normalmente, por líneas generales, las raras y las míticas son bastante buenas. No hace falta ni mencionarlo. Doy por hecho que prácticamente todas las raras y todas las míticas de la colección son jugables en limitado y no solamente jugables, sino incluso bastante buenas. Pero no representan la calidad de un color o no representan la calidad de un mazo, sino que realmente la construcción, lo que es el núcleo principal del mazo, la mayoría de cartas, el 90% de las cartas de tu mazo, van a ser comunes y poco comunes. Por eso, lo más importante a la hora de draftear es saber qué cartas debemos seleccionar. Así que he hecho una selección de las mejores comunes, color por color, como estáis viendo en pantalla, está ya aquí preparado. Y luego también de las mejores infrecuentes, color por color. Comunes, del color blanco, no podéis dejar pasar estas cartas. Primera carta, inmovilizar con oro. Y el orden no es relevante, ¿vale? No es que considere esta la mejor ni la cuarta la peor, ¿vale? Es simplemente las cuatro cartas por cada color que yo considero bastante importantes en esta rareza común que os estoy comentando. El número blanco, inmovilizar con oro. El mejor remover blanco, para mi gusto es el mejor, ¿vale? Anula casi todas las habilidades posibles de una criatura o de un permanente cuidado porque también hace... Este inmovilizar con oro es una cosa muy importante, es una cosa nueva. Hace... encanta permanente. Puedes encantar una tierra, un artefacto, un encantamiento. Ya sé que lo habitual va a ser una criatura, lo habitual. Pero también quita habilidades de tierras, de artefactos, de encantamientos. Habilidades activadas, cuidado con eso. Y si encantas a una criatura, dicha criatura, pues no puede atacar, ni bloquear, ni tripular vehículos, ¿vale? Las habilidades de mana sí se pueden activar, ¿vale? O sea, es decir, si yo encanto una tierra, la tierra sí que da mana, por ejemplo. O una criatura que da mana, da mana. Segunda carta que considero importante dentro de las comunes, de las más importantes, las cuatro más importantes, es veredicto de hierro. El segundo mejor remover del color blanco, sin ninguna duda. Instantáneo por tres, que hace cinco puntos de año, una criatura girada. Y se puede profetizar, es decir, se puede pagar su coste en dos turnos distintos. Recordad que si profetizas un turno, la carta no la puedes jugar ese turno. Tienes que jugarla en otro turno posterior, ¿no? Muy buen remover, común, muy importante. Siguiente carta, fanfarrón de Axgar. Otra carta... en este caso ya no es remover, ¿vale? Llevamos a las criaturas. Una criatura excelente. Atacas, ¿vale? Pagas dos, se endereza. O sea, puede bloquear. Es como si tuviese vigilancia, digamos, esta carta. Y además se le pone un contador más uno, más uno. De modo que cada turno puede atacar, puede bloquear y va creciendo. Para ser común, muy buena, muy buena. De hecho, las tres primeras cartas, para ser comunes, son bastante buenas. Y yo creo que una de las razones para que este formato limitado de Caldain sea tan bueno, la gente está diciendo que es muy bueno, es gracias a que las comunes son bastante buenas. De modo que luego las raras y las míticas, las raras y las míticas por naturaleza del juego siempre van a ser mejores que las comunes. Pero vas a encontrar respuesta a esas raras y esas míticas en comunes. Muchas veces en algunos formatos lo que ocurre de otras colecciones es que las míticas y las raras son muy poderosas y luego las comunes son muy malas en comparación. O no hay buenos remover, no hay buenos anticriaturas o buenas respuestas a esas raras y esas míticas en común. Y claro, si no hay buenas comunes para responder a las míticas, al final el formato se convierte en un mal formato porque gana el que tiene las mejores míticas y las mejores raras. Y eso no es bueno. Es bueno que haya un toma y daca, que haya posibilidades para todos los mazos y para todos los colores. Y yo creo que una de las claves de este draft, de este formato limitado de Caldain, es que en el rango común hay cartas muy buenas. Y por último, recomiendo también en el color blanco, no dejéis pasar la Valkiria de Nodada. Creo que es de las cuatro, creo que es la peor. Si tuviese que dar un orden, seguramente pondría primero Inmovilizar con oro, segundo Veredicto de Hierro, tercero Fanfarón de Asgard y cuarta la Valkiria de Nodada. La verdad es que el orden ha sido casualidad que coincida, pero no está mal. Esto por cuatro es un 3-2 vuela, que está dentro de lo jugable, digamos, pero al poder pagarlo por solamente dos de mana, se hace bastante más interesante. Rellena muy bien la curva, va muy bien con mazos de profetizar, porque sabes, en el turno cuatro, por ejemplo, puedes jugar un profetizar y esto, o dos criaturas o algo por el estilo. Está bastante bien esta criatura dentro de lo mejorcito que hay en el color blanco dentro de las comunes, ¿no? Vamos a por el color azul. Tenemos primero el Corbiforma, otro Removal, muy bueno, en un color que es el azul, que normalmente no tiene Removal. Además, tiene un pequeño extra, ese profetizar. La desventaja, sí, le dejas un token 1-1 con la habilidad de valor al rival, pero a cambio puedes exiliar cualquier artefacto o criatura por peligroso que sea. Es lo que decía, es otra común capaz de interactuar casi con cualquier amenaza del rival. Y eso normalmente en otras colecciones en común no ocurre con tanta asiduidad y en todos los colores, ¿no? Incluso puedes tirártelo a un permanente tuyo para tener un 1-1 bola si quieres, ¿no? Una carta muy buena, excelente, tenerla muy en cuenta, ¿no? Segunda carta dentro del azul, Contemplar el Multiverso. Una gran carta de ventaja de cartas. De hecho, yo diría que es de las mejores, de los mejores robacartas de los últimos años en este rango. Siempre hay un hechizo robacartas instantáneo de coste 4 en el color azul que robas dos cartas con una pequeña habilidad extra. Y es que la habilidad de este no es pequeña. Tiene adivinar dos y tiene otra más. O sea, tiene dos habilidades extras. Aparte del robar dos por cuatro a velocidad instantáneo. Se puede profetizar. Lo hace muy versátil, muy fácil de jugar, muy fácil de castear y otorga una muy interesante ventaja y además en común. Cuervo del Augurio, lo mismo. Por cuatro un 3-3 vuela. Eh, un poco mediocre, pero a cambio lo que tiene es que se puede profetizar. Por dos más dos se hace muy llevadero jugar un 3-3 vuela. Está muy bien esta carta, ¿no? Como os estaba comentando. Algo similar a la Valkiria de Nodada, ¿no? En el color blanco. Si os fijáis, más o menos hasta este momento hemos visto cosas parecidas, ¿no? O sea, remóval, ventaja de cartas, eh, criatura de muy bajo coste para su calidad, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido con el color blanco. Buen remóval, buenas criaturas de calidad, es a lo que me refiero, ¿no? Y, por último, os recomiendo también picar siempre rango común con el montaraz de Berg. Primero es gigante, lo cual genera sinergias interesantes con otros colores, por cierto, además, sobre todo con el rojo, Para montar azul rojo. Y si has pagado, es criatura nevada, lo cual también es interesante, si has pagado mana nevada cuando has jugado esta carta, gira un permanente objetivo, eh, bueno, criatura o artefacto para ser más exactos, que no se endereza en el siguiente paso de enderezado, como que se lo anulas un par de turnos, digamos, el tuyo y el turno del rival, y el siguiente turno tuyo también. Y luego por 5 es un 4-4, no es la gran cosa, pero bueno, es un 4-4, que también es interesante. Esto es lo que yo recomiendo dentro de las comunes y dentro de lo que es en particular el color azul, que no debéis dejar pasar cartas a tener muy en cuenta, ¿no? Vamos a por lo siguiente, desde luego a ver lo que estaba comentando. Las infrecuentes, en general, van a ser mejores que las comunes. Las raras, en general, van a ser mejores que las infrecuentes. Y las míticas, en general, van a ser mejores que las raras. Hay que seguir también ese criterio, ¿no? Pero dentro de las comunes, si tenéis un sobre y son todo comunes y tenéis que elegir entre alguna, estas 4 son muy buenas, al igual que estas otras 4 que os he comentado aquí. Vamos a por el color negro. Dentro del negro, os recomiendo ataque al cráneo. Por fin, por fin los hechizos de este estilo de descartar 2 cartas al rival, por fin son buenos, buenos de verdad. Porque si el rival no tiene cartas en mano, los antiguos hechizos de descartar 2 cartas de la mano al rival no hacían nada. Es cierto que costaban 3, normalmente, los hechizos de descartar 2 al rival. Pero, aunque este cuesta 4, cuesta 1 más, primero, tiene profetizar. O sea, lo puedes jugar por 2 más 2, lo cual lo hace mucho mejor, mucho mejor. Y lo segundo, si el oponente no tiene cartas en mano, las robas tú. O sea, siempre te va a dar un 2 de ventaja respecto a la mano del rival. O robas 2, o le descartas 2, o le descartas 1 y robas 1. El caso es que siempre va a ser un 2 por 1, cosa que antes no eran. Antes a veces eran cartas muertas. Una de las mejores comunes del formato y, desde luego, una de las mejores comunes negras de Caldain. Harl de los Olvidados. Otra gran carta, no es nueva, ya la conocíamos, esta carta ya existía en... no sé en qué colección estaba. Era distinta, ¿vale? Se llamaba distinta y tenía algunas cositas distintas. Pero ya existía, creo que era en M20, ¿no? Si no recuerdo mal, había una carta igual que esta y no sé si habrá estado reditada en alguna otra colección previa o... porque, bueno, es una común que solamente vas a jugar en limitado. Pero el caso, por 4 es un 3-2, que es poca cosa, pero tiene destello, tiene profetizar por 2 de mana nada más y, además, destruye criaturas que hayan recibido daño este turno. O sea, el típico, me atacan con un 8-8, bloqueo con un 1-1, juego el Harl y se muere tu 8-8 porque le ha hecho un daño mi 1-1. Así que, perfecto. Una gran carta, tiene destello, pilla por sorpresa, tiene bastante versatilidad en ese sentido, ¿no? Y un gran truco de combate, vamos, una carta excelente que a lo mejor los jugadores nuevos no la saben valorar en su justa medida y hay que tenerla muy en cuenta, ¿de acuerdo? En el draft delimitado. Aquí viene a continuación, creo que es la, quizás la mejor común de todo Caldain, que es alimentar a la serpiente por 4, instantáneo, exilia criatura, Plainswalker, sin pegas, sin requisitos, instantánea, común. Solo os digo una cosa, esta carta estaba en estándard el año pasado, ¿vale? Y era rara, y era idéntica a esta, y era rara y se jugaba muchísimo para que veáis la idea de la calidad de la carta. Es cierto que la versión rara tenía un pequeño extra que ganabas dos vidas, ya está, pero era exactamente igual a esta, ¿no? Bueno, pues esta carta es tan buena como un desprecio de Brasca, pero es que es común, creo que es la mejor común de la colección seguramente, y desde luego la mejor común de color negro. Una carta que me gusta mucho también, que os recomiendo picar, aunque no parezca muy buena, es el amo de la perrera Carfel. Dices por 5 son 4-4, pero cuidado, lo importante no es eso, lo importante es que da más 1-0 e indestructible a dos de tus criaturas, es decir, te da dos ataques gratis, ¿vale? Dos criaturas tuyas que van a poder atacar impunemente sin morir este turno en ese ataque, ¿no? Y eso en limitado, y esto en limitado se agradece muchísimo que tus criaturas ganen más 1-0 e indestructible, hacen que el rival por poder puede bloquearlas, pero no va a poder matarlas y a lo mejor sus bloqueadores si mueren, ¿no? Mucho mejor de lo que aparece a primera vista y sobre todo, sobre todo una carta que pasa desapercibida para gente que a lo mejor no está muy habituada al formato limitado o al draft. Ya sabéis que estos vídeos de draft que voy a hacer esta semana, esto va a ser una pequeña serie como os estoy comentando, voy a intentar orientarlos a nuevos jugadores o a gente incluso que también tiene experiencia en limitado, pero que quiere tener ya una guía básica de qué cartas son buenas, qué cartas no son buenas, cómo afrontar un draft, cómo jugarlo, etcétera, etcétera. Bueno, con esto acabamos con el color negro, vamos a por el color rojo. Primera carta del color rojo, Mordida Helada. El choque, creo que un choque es mejor que esta carta, ¿de acuerdo? En líneas generales, pero, bueno, Mordida Helada hace un trabajo muy bueno en limitado, porque aunque no hace daño al jugador, lo cual es una gran pena, puede hacer dos daños o tres incluso, y eso es bastante bueno por un mana rojo. Hay que tener tres permanentes nevados para que haga tres puntos de daño. Es complicado, parece, pues mira, me meto tres permanentes nevados fácilmente, pero fijaos, ¿cuántos permanentes nevados veis aquí en total en todas estas cartas? Lo nevado se ve muy claro porque tiene un color mucho más blanquecino, ¿vale? Entonces, ya veis que aquí hay una carta nevada, otra carta nevada y aquí hay dos cartas nevadas y punto. O sea, hay muy pocas cartas nevadas. Tened mucho cuidado con el tema del nevado. Es difícil conseguir tierras nevadas porque no las quieres picar desde el principio de un draft, ¿de acuerdo? Porque al principio del draft tú lo que quieres picar son las raras, las míticas, las infrecuentes, las comunes buenas y las tierras siempre las vas dejando para el final y cuando las quieres picar ya te las han quitado. Al final acabas con mazos de una tierra nevada o dos y es difícil juntar, ¿eh? Tres permanentes nevados en mesa, pero bueno, la carta es excepcional, muy buena, sobre todo si tienes un mazo con suficientes permanentes nevados es cuando realmente la vas a aprovechar. Caminafuego Tuskeri, a ver, por tres es un 3-2, estadísticas normales, pero la habilidad es bastante buena, alardeas, pagas uno y te permite jugar desde el top la primera carta de tu mazo este turno, nada más. Puedes jugar tierra también, si será una tierra la puedes jugar, si será un hechizo lo puedes jugar. Bastante buena carta, no es una grama bomba realmente, porque muere muy fácil, si atacas con ella lo más probable es que muera el primer ataque, te la bloquean y te la matan porque solamente aguanta dos, lo más probable es que muera. Pero si consigues, digamos, un poquito de con mordida de alada, por ejemplo, le eliminas el bloqueador, consigues atacar con el Caminafuego Tuskeri, pagas uno de alardear, sale una tierra, pues ya has sacado ventaja de cartas, o sea, es decir, la carta va a morir casi seguro, pero es posible que consigas, sobre todo en el color rojo que hay muy buenas chispas, hacer pasar, que pase, esta carta, que pase un par de turnos viva y esa ventaja de cartas en mitad se nota muchísimo, con que tengas, con que la consigas activar una vez ya has rentado la carta, ¿vale? y consigas jugar el hechizo que alardeas, claro, a ver si te va a salir un coste 7 y no puedes jugarlo, claro, pero con que puedas jugar una carta con el Caminafuego Tuskeri, ya la carta está rentada, por eso creo que es una de las mejores comunes del color rojo y que tampoco la, o sea, el problema con esta carta es valoradla, es buena, pero no la sobrevaloreis, porque tampoco es tan buena, ¿vale? es lo que os quería comentar, es que es común, para ser común es buena. Siguiente carta, Rayo Demoníaco, y mira, aquí lo que os estaba comentando, todos los colores en el rango común tienen muy buenos removals, el color rojo ya hemos visto, la mordida de helada, y ahora vemos quizás el mejor removal rojo, para mi gusto, que es el Rayo Demoníaco, que por 3 hace 4 daños, a Creatura o Plains Walker, y se puede profetizar por un Nicomana rojo, la carta es excepcionalmente buena, mata prácticamente todas las Creaturas del formato, no es un formato de Creaturas muy grandes, alguna hay más grande de 4, pero de resistencia a 4, pero en líneas generales con esto vas a poder matar prácticamente todo lo que te vas a encontrar, y es una buena razón para jugar rojo, es las buenas chispas que tiene, sobre todo combinado con azul y con gigantes, porque, para terminar el color rojo, os comento la carta, Chafar, el malo de Aladín, por cierto, por si no lo sabíais, que por 5 es un instantáneo que hace 6 puntos de daño a Creatura o a Plains Walker, yo creo que la carta es jugable incluso pagando 5, de hecho en limitados previos, en otras colecciones ha habido cartas similares de coste 5 rojas que hacían 5 daños a un jugador o Plains Walker, perdón, a una criatura Plains Walker, a velocidad de conjuro y se han jugado, ¿vale? y esto hace más daño a velocidad instantáneo y, si controlas un gigante, solamente cuesta 2 de maná, así como podéis ver, el color rojo en las comunes, yo creo que es 5 estrellas, las comunes del color rojo son buenísimas, chafar, rayo demoníaco y mordida de alada, te dan la seguridad de que vas a poder matar prácticamente cualquier amenaza del rival, ¿no? Y luego, el Camina a Fuego Tusker y precisamente es quien se favorece de este removal eficiente y barato que tiene el color rojo, ¿no? Así que ya digo, el color rojo en el rango común me parece, en común, creo que es el mejor color de todos, en las comunes, me flipa el color rojo, la cantidad de removal que tiene y las buenas cartas que podemos encontrar en común, ¿no? Y luego ya flojea en las demás, ese es el problema del color rojo, que en infrecuente, en raro y mítico flojea, pero por eso lo vas a combinar con otros colores que son mejores en esas frecuencias, ¿no? En infrecuente, raro y mítico. Vamos a por el color verde. Dentro del color verde tenemos, primero, escultura de invierno, obviamente necesitas tierras nevadas, pues tienes que conseguir tierras nevadas, pero si tienes tierras nevadas, en general, en limitado, cualquier criatura que da maná es súper buena, ¿no? Así que escultura de invierno es una especie de criatura que da maná, saco maná de la tierra, la enderezo, saco maná otra vez, es como si desemana a este bicho. Por dos es un 2-2, así que ni tan mal, y además es nevado y además es elfo, buenos tipos de criaturas tiene, es nevado, lo cual genera sinergias, hay muchas cartas que se van a aprovechar de tener permanentes nevados en mesa, la verdad es que la carta lo tiene todo, muy buena carta, de las mejores comunes y una buena razón para jugar verde y para conseguir esas tierras nevadas. Troll pellejo helado, otra carta nevada y ojo, esta carta el otro día me ganaron en construido con ella, no la valoré lo suficiente y la verdad es que luego al final dices, joder, es que claro, por dos malas nevados se hace indestructible y gana más 2-0, ojo, 4-3 indestructible por 3 pagando 2, claro, también es cierto. El limitado es buenísimo, es mejor de lo que parece, el limitado, eso sí, tienes que conseguir tus tierras nevadas, es muy importante tener tus tierras nevadas, pero si las tienes, buah, el troll pellejo helado va a volver loco al rival porque no puede matarlo al bloquear, no puede matarlo al atacar, es un muro que bloquea indestructible que no se muere nunca, encima, puede ganar más 2, más 4 de ataque, la verdad es que es muy buena carta, no es de las mejores cartas de la colección en común, pero está muy bien, y es la que yo recomiendo dentro del color verde que no dejéis pasar nunca el troll pellejo helado. Seguimos, lobo de la manada de Sarulf, por 4 es un 3-3, pero cuando entra en juego robas carta, solo por eso la carta es buena, cualquier hechizo cantrip, en general, el limitado va a ser bueno, cantrip quiere decir que cuando lo juegas robas carta, así que por 4 es un 3-3 que no es la gran cosa, pero se sustituye a sí mismo robando una carta extra, así que tienes un cuerpo en mesa sin haber perdido carta de la mano, y es que la gran ventaja de esta carta es que se puede profetizar, la profetizas por 2 más 2 y al final es muy versátil en ese sentido, la puedes encajar en cualquier turno que te sobre manada o 2 de manada, la puedes profetizar primero, jugar después, casi no te ha costado manada real, esos manas que se pierden a veces en un turno concreto, que no juegas nada, lo aprovechas con el logo de la manada de Sarulfi y encima robas carta, y pones un 3-3 que no es mucho, ya digo, pero está bien, y dentro del color verde, como decía, hay removal bueno en común, en todos los colores, el verde es el que menos removal tiene, yo creo, dentro del común, pero el que tiene no está nada mal, se puede profetizar, esta carta ya la conocemos, por cierto, hay 2 cartas parecidas a estas, por 4, una criatura tuya, lucha contra otra, y le pones un contador más 1-1, y se puede profetizar por un único mana verde, lo cual lo hace también muy muy barata de jugar, de hecho, si lo veis, profetizando la cuesta 3, solamente, 2 más 1, está genial, tiene un coste muy bajo y bastante bueno y muy aprovechable para rellenar la curva de mana, hoy en el tercer turno me sobran 2 de mana, profetizo, o mira, segundo turno no voy a jugar nada, profetizo, y luego por un mana verde podré luchar, por cierto, luchar no es obligatorio, puedes poner únicamente el contador más 1-1 por cómo estar adaptada la carta, ¿vale? Seguimos, bueno, estos son los 5 colores, ¿vale? los 5 colores de Caldein con sus 4 mejores comunes para cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué ocurre en las cartas incoloras o artefactos? Ocurre que no hay cartas buenas, he puesto 4 igualmente, pero por poner algo, realmente no son nada del otro mundo, alas de cuervo, no está mal, más 1, más 3 y volar, en mazos verdes, por ejemplo, darle más 1, más 3 y volar a tus criaturas verdes es bastante bueno, primero, porque tus criaturas suelen ser grandes, ¿vale? Las criaturas verdes suelen ser grandes y pegan mucho, ¿no? y lo puedes aprovechar en ese sentido, dama sume más 0 además también, lo cual se agradece todavía más, y en colores que a lo mejor no tienen criaturas voladoras, esta carta puede venir bien, yo a ver, la he llegado a jugar, no me parece nada mal en este formato, bote funerario, por 2 es un 3-3, vigilancia, que se tripula por 1, para mazos de criaturas pequeñas, aprovechadlo, ¿vale? Si tenéis criaturas pequeñillas de estas que son 1-1 y tal, bote funerario puede ir muy bien, tripulas con ese 1-1 que no hace nada y ya tienes un 3-3, vigilancia, bastante más llevadero, pico filón dorado, esta carta no es nada mala, es mejor de lo que puede parecer, no se equipa, no es cara, ¿vale? 2-1, 2 de jugar, 1 de equipar y da más 1-1 y si la criatura hace daño, creas una ficha de tesoro para tener maná en un futuro, yo lo jugaría sobre todo en mazos con criaturas voladoras o con arrollar, con evasión, cosas así, para intentar obtener maná extra de gratis, buena carta, mejor de lo que pueda parecer, y luego por último el carbe de los incursores, por 3 es un 4-4, se tripula por 3, pero tiene ventaja de cartas y yo creo que la gente está infravalorando esta carta, miras la primera carta de tu mazo y si es una tierra, la pone directamente en juego y eso puede ser una locura, aún no la he jugado, tengo ganas de jugarla, pero creo que la estamos infravalorando, creo que la estamos infravalorando y que esta carta es mejor de lo que puede parecer, y eso se encuentra los artefactos, ya veis, ningún artefacto especialmente bueno en el rango común, meramente jugables diría, y las tierras comunes, aquí sí que es muy importante, os lo he estado comentando todo el rato, muchas cartas se aprovechan de la temática nevada y tenéis que aprovecharlo, tenemos las 5 tierras básicas nevadas que no os las dan para construir el mazo, las tenéis que draftear, las tenéis que picar, ¿vale? O sea, es decir, cuando yo juego un draft, yo puedo meter 15 islas en mi mazo porque el juego te da las 15 islas, ¿vale? No hay problema, pero no te dan tierras nevadas, no te dan islas nevadas, o montañas nevadas, no, tienes que jugar con las que te han salido y son difíciles de conseguir, en todos los sobres hay una carta que va a ser una tierra nevada, pero en los primeros picks nunca, normalmente no vas a picar tierra, vas a picar las cartas buenas del sobre y cuando quieres empezar a picar las tierras nevadas hay 8 jugadores en la mesa, te las van a quitar y al final es difícil conseguirlas, os aviso, ¿vale? Entonces tierras básicas nevadas muy importantes, lo mismo pasa con las tierras dobles nevadas, difíciles de seleccionar, además tienes que tener la suerte de que te salga una de tu color, de tus dos colores, ¿no? Sueles llevar, por cierto, en draft lo normal es llevar dos colores, es rarísimo montar en draft un mazo monocolor, rarísimo, prácticamente imposible y no suele ser bueno montar tres colores, ¿vale? Se puede, sí, si tienes una carta muy buena en un tercer color, puedes forzarlo y tal, pero yo os recomiendo siempre dos colores. Bueno, entonces las tierras nevadas hay diez, por cierto, una por cada combinación de dos colores, las tierras nevadas de doble color, como esta, por ejemplo, he cogido una solamente como referencia, bastante buenas, bastante importantes y si veis una de vuestra combinación de colores, picadla en general. Y luego una última carta dentro de las tierras comunes, muy importante, ¿vale? Entra girada pero eliges un color y te da el color que tú quieras, ¿de acuerdo? Y es básica, es importante ese detalle al ser, he dicho básica y es, no he dicho básica, no, quería decir nevada y es nevada, es lo importante. A ver, que hay mazos que no necesitan lo nevado para nada. Seguramente los dos colores más nevados o los tres colores más nevados, el más nevado de todos yo diría seguramente que es el verde, ¿vale? El verde es el color más nevado, mazo verde sí necesita tierras de estas nevadas, casi seguro, ¿no? Luego el siguiente color más nevado después del verde yo diría que es el azul, ¿no? Y luego el negro. Son los tres colores nevados que a ver, que todos los colores tienen temática nevada, todos los colores se aprovechan de la temática de nevado. Nevado no implica nada, solamente que tiene sinergias con otras cosas, que si has pagado nevado ocurre tal cosa, que si tienes tantos permanentes nevados ocurre tal cosa, pero no tiene ningún tipo de requisito, o sea, un conjuro nevado, por ejemplo, un instantáneo nevado no significa nada, tranquilos con eso, lo digo porque hay gente que está todavía dudando con ello. O tengo un bicho nevado, ¿qué pasa con él? No, lo juegas y ya está, solo que es nevado, es como, es lo que se llama un super tipo, es algo que le da una cualidad más, pero sin ningún tipo de requerimiento extra, ¿no? Bueno, pues los tres colores más nevados, como os digo, son estos tres, pero a ver, el rojo y el blanco lógicamente también tienen alguna sinergia con lo nevado. Bueno, pues el valle del brillo errante también es una carta a tener en cuenta para ello, os va a facilitar un poquito la base de maná, es importante eso, ¿de acuerdo? Y además es nevado para esas sinergias que os estaba comentando. Bueno, al final hemos comentado, ¿cuántas hemos comentado? 7 por 4, 28, pero no son 7, no son 4 en todas, así que 27 cartas. Las 27 mejores comunes de la colección, las tenéis aquí delante, separadas por colores, los artefactos también y las tierras, también no he puesto más tierras porque no hay más tierras comunes, así de sencillo, no hay más comunes tierras, así que no podía deciros nada más. Y bueno, al final el vídeo pues se ha ido ya a casi media hora, así que, ¿sabéis lo que voy a hacer? Pensaba hacerlo todo seguido, pero no quiero que se haga un vídeo de una hora solamente para hablar de todo esto, no quiero que sea tan largo, así que vamos a terminarlo aquí. Vale, entonces, ¿qué viene mañana? Mañana voy a hacer exactamente esto mismo, pero para las infrecuentes, vamos a hablar de las infrecuentes, cuáles considero que son las mejores infrecuentes por cada uno de los colores, os comento un poquito también mañana las temáticas por colores que se pueden montar, ¿vale? Y quizás el draft pues lo hacemos ya pasado mañana, seguramente, empecéis a jugar. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.